¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Tati y el día de hoy vengo con un vídeo súper esperado por ustedes y es el donde vamos a echar el chal juntas, vamos a platicar, vamos a enterarnos de los últimos chismecitos que han pasado así que si ustedes quieren saber qué es lo que tengo para decirles, pues ya saben, quédate y vamos a empezar Antes de que entremos en materia y como ustedes ya lo saben quiero darles la bienvenida, muchísimas muchísimas gracias por estar un nuevo día aquí conmigo y si esta es la primera vez que me ves, este es un canal muy variado donde te puedes encontrar tips de belleza, compritas, blogs, story times, tags Bueno, un sinfín de cositas, si a ti este contenido te gusta te invito a que le piques aquí en el botoncito donde dice suscribirse y no te vayas sin activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando en este canal subimos un vídeo nuevo y tú lo puedas ver Otra cosita que les quería decir es que me van a ver exactamente igual al vídeo de compras y es que les acabo, literalmente les acabo de grabar ese vídeo, pero estoy aquí tratando de grabar todos los vídeos que tengo pendientes porque me va a costar después mucho trabajo hacerlo y es por esta razón En el último vlog les comentaba que estaba yo teniendo muchos cambios, que el mes de septiembre ha sido un mes completamente bendecido para nosotros como familia, estamos muy contentos y el motivo de este vídeo es el siguiente Ya ni siquiera sé cómo decirles, estoy hasta nerviosa porque esto implica muchísimos cambios a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de ustedes, a nivel de los canales Bueno, expresarte no mucho, pero mi adiós sí, así que pues voy a dejar de hacer la emoción, estoy un poquito nerviosa Pero pues bueno, ahí les va, resulta mis amores que nos vamos para Colombia A Javier le resultó una oportunidad laboral y quisimos aprovechar que fue allá en mi país y vamos a darnos una oportunidad en Colombia Nosotros como familia lo hemos pensado mucho y a través de esta situación de salud por la que estaba atravesando el mundo prácticamente yo le decía a Javi que nosotros, es necesario que nosotros estemos más cerca de la familia porque si a nosotros nos llega a pasar algo, mi hija se queda completamente sola, desvalida, sin quien me ayude a cuidarla o sin yo saber qué, literalmente, literalmente mis amores, yo no tengo absolutamente a nadie a quien decirle vea, cuídame la niña mientras yo estoy enferma, ¿sí? Entonces pues si se hace necesario tener a la familia cerca y aprovechando esta situación pues hemos decidido tomarla, esta oportunidad y viajar a Colombia el trabajo de Javier se le presentó en la ciudad donde vive mi papá así que pues yo hablé con mi papá, mi papá se puso muy contento y pues allá nos están esperando así que todos estos días han sido una locura total porque es vender absolutamente todo lo de la casa, es salir de un montón de cosas ustedes saben que mi estudio estaba lleno de cada cosita de decoracioncitas, de mucho prichitos, de mucha cosita de esas pues me ha tocado salir de absolutamente todo eso porque pues yo no puedo cargar con nada de esas cosas para allá nosotros nos vamos con dos maletas cada uno y no podemos excedernos de ahí porque una maleta adicional nos cuesta un montón de dinero y pues nos sale más barato esas cosas comprarlas allá a pagar una maleta adicional así que pues no tiene caso he tenido unos días de locos la verdad es que vender todas las cosas de la casa salir de mis cosas no ha sido fácil incluso más del 90% de mi maquillaje tuve que salir de él porque pues no puedo cargar con 30 paletas de sombras con 130 labiales con o sea, no puedo mis amores así que me ha tocado salir de un montón de cosas pero estamos súper felices de poder tener la oportunidad de empezar desde cero en mi país allá con favor de Dios ya Javier tiene su trabajo mi papá aparte de todo mi papá nos había dicho que nos iba a heredar a sus hijos en vida entonces hablé con mi papá mi papá pues me heredó en vida prácticamente ya porque él me regaló una casa así que pues llegamos con casa llegamos con trabajo y estas son bendiciones que yo digo bueno arrancar no es fácil pero cuando tú arrancas con trabajo y cuando tú arrancas con casa propia pues es mucho más fácil es mucho más fácil que arrancar sin trabajo mucha gente que sale de sus países buscando una oportunidad en otras partes sin trabajo sin nada prácticamente con una mano adelante y la otra atrás más con una maleta con la ropa pues esta gente que la tiene que luchar muchísimo más afortunadamente y gracias a Dios nosotros estamos contando con tantas bendiciones que no queda más sino que agradecer yo me siento muy feliz de esta oportunidad que se nos presentó de regresar a mi país cerca de mi familia y con las circunstancias con las que vamos nosotros pero también me da mucha tristeza dejar este país que me lo ha dado todo este país me dio la familia que yo tengo me dio a una hija me dio un hogar me dio oportunidades laborales me dio la oportunidad de conocer grandes personas personas que yo estimo mucho entonces yo me voy feliz y triste y tengo sentimientos encontrados por eso porque dejo este país que a la final es el país de mi hija que sí vamos a volver en vacaciones porque aquí está la familia de Javier claro que sí pero pues obviamente no es lo mismo me voy muy agradecida con la plataforma porque me permitió conocer chicas maravillosas chicas que tienen canales otras que no los tienen mis penpals a las que les mando muchos besos bueno solo agradecimiento tengo para con este país que me lo ha dado todo que me convirtió en la mujer que soy hoy en día porque la mujer que llega a Colombia no es la misma mujer que se fue he cambiado muchísimo he madurado muchísimo he tenido experiencias súper gratificantes otras no tanto pero han sido parte de un crecimiento como persona como profesional como mamá como esposa como amiga en todos los aspectos así que yo me voy súper agradecida con México yo quiero muchísimo este país las quiero muchísimo a ustedes porque este país hasta el canal aquí lo abrí de aquí son mis seguidoras y por eso les digo que este canal pues va a cambiar un poco su su contexto porque por ejemplo lunes de compras con Tati que es la sección que a ustedes más les gusta que es la sección que ustedes más ven pues se va a acabar porque allá no tengo prichos ¿verdad? así que y pues no tengo la capacidad económica para ir para comprar todos los todas las semanas a través de Amazon o en tiendas locales para traerles videos ¿verdad? entonces por ejemplo esa es una sección que va a llegar pero ya o sea lunes de compras con Tati junto todo lo del mes de pronto y les enseño ya no va a ser cada semana allá no hay tiendas en la ciudad donde voy a vivir no hay tiendas del dólar no hay de estas tiendas chinas no hay ese tipo de cosas no las hay ahí así que pues ese tipo de videos se van a ver afectados con este cambio y son de sus favoritos pero de todas maneras yo espero mis amores que ustedes como hasta la fecha en tres años que llevamos juntas me sigan apoyando sigan viendo mis videos estos videos ahora el canal se va a volver más tipo vlogs tengo muchísima ilusión de mostrarles todo este proceso desde este momento que les estoy grabando hasta que estemos en Colombia quiero enseñarles cómo es la vida donde vamos a vivir cómo es la casa mostrarles la ciudad otro tipo de cosas quiero enseñarles más un poco más de mi vida y espero pues que en este giro que va a tener el canal en este cambio que va a tener el canal ustedes me sigan apoyando si no es de su agrado y si ustedes estaban aquí solo por las compras entonces pues básicamente se me van a aburrir y se me van a ir porque pues esos videos como les digo se van a subir muy esporádicamente pero en realidad y con todo mi corazón yo espero que me acompañen en esta aventura que se unan a mí y sigamos viviendo juntas es otro tipo de experiencias otro tipo de videos porque en realidad yo sí tengo mucha ilusión de poderles mostrar cómo es la vida allá cómo comemos allá cómo es por ejemplo al menos la ciudad donde voy a vivir ese tipo de cosas quiero que me acompañen a que pues a que las sigan viendo que las conozcan así que pues bueno esta es la historia yo les estoy grabando este video en domingo 20 finales de octubre no tengo ni idea qué días hoy pero por aquí en pantalla les va a estar apareciendo mediante a Dios nosotros a mediados de octubre ya nos estamos yendo para para Colombia vamos a hacer un viaje a Sonora Javi quiere ir a visitar a su familia despedirse de su papá y ya regresando pues lo que vender la camioneta así como que a la velocidad del rayo a la velocidad de la luz y poder irnos para nuestro nuevo futuro para nuestra nueva vida y bueno eso era lo que les quería comentar quería enseñarles un poco más del proceso que viví vendiendo las cosas y eso pero la verdad es que esto estaba hecho un caos no tuve oportunidad alguna de estar grabando mejor dicho nada me pudo mucho no poder mostrarles eso y que vivieran eso de las cosas de vender las cosas conmigo pero la verdad no pude mis amores no pude grabar este video antes no me quedó oportunidad esto estaba hecho una locura vengo vengo queriendo grabar este video desde hace como 10 días y no había podido así que pues pero bueno lo estoy grabando hoy y hoy también vale ¿verdad? esto era lo que les quería contar en los comentarios déjenme saber ustedes qué piensan de esto que les estoy comentando si me van a seguir acompañando si de perdida aquí nos decimos adiós que eso me pondría muy triste espero que este video les haya gustado y si fue así pues no se les olvide dejarme sus deditos arriba comentenme y díganme qué están pensando de esto que les acabo de decir si todavía me están viendo en los comentarios déjenme un avioncito para yo saber cuáles son las muñequitas y los muñequitos que me ven hasta el final y poderles enviar un saludo en mi próximo video yo por lo pronto mis amores les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo video bye 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 bye